Hoy hacemos pacto Tú y yo comprometemos nuestras vidas ante Dios Prometemos amarnos en gozo y dolor Unidos por siempre en amor Hoy mi corazón está feliz Un sueño que se hace realidad Y frente a estos testigos te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Hoy te llamaré esposa Princesa mía, amada mía, eres mi esposa Preciosa, me entrego a ti Y hoy te llamaré mi esposa En el jardín eres la rosa más hermosa Preciosa, me entrego a ti Mi dulce esposa Hoy mi corazón está feliz Un sueño que se hace realidad Y frente a estos testigos te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Y hoy te llamaré esposa Princesa mía, amada mía, eres mi esposa Preciosa, me entrego a ti Mi dulce esposa En el jardín eres la rosa más hermosa Preciosa, me entrego a ti Mi dulce esposa En salud o en enfermedad En bendición o necesidad En bendición o necesidad Esto es un pacto Que no se romperá Y hoy te llamaré esposa Princesa mía, amada mía, eres mi esposa Preciosa, preciosa Y me entrego a ti Y hoy te llamaré mi esposa En el jardín eres la rosa más hermosa Oh, preciosa Hoy hacemos pacto Tú y yo Comprometemos nuestras vidas Ante Dios Prometemos amarnos En gozo y dolor Unidos por siempre en amor Hoy mi corazón Hoy mi corazón está feliz Un sueño que se hace realidad Y frente a estos testigos Te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Hoy te llamaré mi esposa 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 Yo te llamaré mi esposa ¡Gracias! Oramos un momento por favor Padre en el nombre de Jesús Te agradecemos Por ese tiempo tan hermoso Ver la obediencia Exaltarla Señor Y honrarla Porque el matrimonio es un mandamiento tuyo Padre Para que todo aquel Dios Que ama Y que es amada Señor Puedan unirse para toda la vida Bajo tu gracia Y bajo tu bendición Padre gracias por hacernos testigo en esta hora De la boda de Fernando y de Naidán Háblanos tu Señor al corazón En el nombre de Jesucristo de Nazaret Amén y Amén Aquel que puede hacer perfecta todas las cosas Y tú Fernando Y tú Fernando como dice la palabra Hallaste esposa Y tú Naidán Hallaste el esposo El hombre para toda tu vida Dios bendiga Dios bendiga esta unión para toda la vida Y ustedes dos Y ustedes dos son parte importante En la creación del Señor Y su matrimonio Y su matrimonio es el tesoro Más valioso que Dios les ha dado Cuídenlo Porque vale mucho Para él ustedes Ustedes valen muchísimo para Dios En el camino van a tener una serie De circunstancias Pero la mano de uno Estará unida a la mano del otro Y ustedes con la ayuda de Dios Van a superar todo Todo, todo Todo Ningún arma forjada por el enemigo Prosperará contra sus hijos Bien oramos A ti Señor Para que bendigas Estos aros Que simbolizan la unidad Para siempre Y el oro El brillo de Dios La perfección también En lo que significa El matrimonio Es un acto Dentro De lo maravilloso de Dios Ustedes Ustedes Tienen para disfrutarlo Muchos años Toma el agua Gracias Una edad Esposa Esposa Mía En este Aro Quiero Demostrarte Ante Dios Y todos los testigos Aquí presentes Mi compromiso Y mi pacto Con él Y contigo Para toda la vida Amarte Cuidarte En toda circunstancia Hasta que Dios Nos lleve A su presencia En el nombre De Jesús Y mirando a todos Todos Mirando a todos Todos Mi gran felicidad Mi gran felicidad Prometo 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 ante Dios Y ante todos Estos testigos Serte fiel Serte fiel Cuidarte Amarte Y atenderte Y atenderte En todas circunstancias En todas circunstancias De nuestras vidas Por esa razón Pongo Pongo este aro En tu dedo Como símbolo Como símbolo De nuestra unidad Y de nuestro pacto Con Dios Hasta que Nos lleve Su presencia En el nombre De Jesús Amén Te puedes callar Ante tal necesidad Cada uno Respira Respira Muy bien Gracias Señor Ahora no son más dos Sino uno Para toda la vida Un aplauso al Señor Por esa unidad En el nombre de Jesús Gracias Bueno Ya está hecho En la ciudad de Lima Los 26 días del mes de agosto Del año 2017 Siendo las 11 de la mañana Se dieron cita En el local De la sede nacional De las asambleas De Dios del Perú Cito En la avenida Colombia 323 Distrito de Pueblo Libre Lima Los familiares Amigos Y hermanos En Cristo Jesús De los contrayentes Hermanos Fernando Formalizado Formalizado en matrimonio Ante Dios Conforme A las sagradas escrituras Y obrando Como testigos En este acto Las siguientes personas Procedieron a firmar El acta correspondiente O de Israel Mirando los dos aquí Por favor Mirando los dos Aquí Aquí Hola ¿Qué tal vos? De acá Cuando pensé Que mi alma Había muerto Llegaste tú Hola Bajaros Como la luz del sol Mirando aquí Los dos Por favor Aquí Por ti Seré Más fuerte Que el destino Los tres Mirando acá Por favor Los tres Mirando acá Para la puerta Aquí Los tres Mirando Para la puerta Sí 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 Más fuerte Que el destino Por ti Seré Tu eras Te doy Yo sin ti Acérquese a los novios Para que te hagan todos en las fotos No les da pena Acérquese Mirando aquí por favor Mirando aquí por favor Mirando aquí por favor Mirando aquí por favor En esta hora señor nos deleitamos De ser testigos de este acto El cumplimiento de ese pacto matrimonial señor para toda la vida Entre Fernando y Naidán Señor bendícelos Señor proveeles Señor úsalos Para aquellos como testigos señor de que para ti nada es imposible Muchos puedan venir a ti Muchos puedan creer señor Y muchos puedan recibir de esa gloria eterna tuya Padre gracias te damos Que todos fortalecen a Fernando señor a Naidán Y que de hoy en adelante sepan que son uno Para toda la vida Y que sus ojos de ambos son para el uno y el otro Y los dos para ti señor Gracias Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias padre Hijo Y espíritu santo Y como siervos los bendecimos Para toda la vida En el nombre de Jesús Amén Y amén Aleluya Gracias Les presento al matrimonio Yaupari Ollarse Aleluya Un besito por favor Para la misión Aleluya 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 Gracias Gracias Amén 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 Otro aplauso para los Emposos Y hoy estoy parado frente a ti Sin poder creer lo que pasó Adiós Ando Gracias Por estar contigo Y hoy estoy tocado por tu amor Yendo a la deriva de tu voz Cada día un poco más enamorado Y eres el milagro que me dio el amor Hasta ayer Solo podía soñarlo Mi amor estaba atado Y no quería querer Hasta ayer Contraba la calma Y le pedimos unas fuertes, fuertes balmas A los flamandres sin casados El pastón Fernando Yompari Y a su hermosa esposa Anaidad Giovanna Yarsia Cruz Fuertes balmas para ellos Los recién casados Que sigan las balmas A los flamandres sin casados Hoy hacemos pacto Tú y yo Comprometemos nuestras vidas Comprometemos nuestras vidas Ante Dios Prometemos amarnos En gozo y dolor Unidos por siempre en amor Hoy mi corazón Hoy mi corazón está feliz Un sueño que se hace realidad Y frente a estos testigos Te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Hoy te llamaré Hoy te llamaré Esposa Princesa mía Amada mía Eres mi esposa Preciosa Me entrego a ti Y hoy te llamaré Mi esposa En el jardín En el jardín Eres la rosa Más hermosa Preciosa Me entrego a ti Mi dulce esposa Hoy mi esposa Hoy mi corazón Está feliz Un sueño que se hace Realidad Y frente a estos testigos Te voy a aceptar Toma mi mano Amado mío Toma mi corazón Ha llegado el día Nuestra ilusión no ha quedado en fantasías Lo que el Señor unió Hoy lo confirma Toma mi mano Amada mía Toma mi corazón Ha llegado el día Cada palabra Cada instante Cada caricia Todo mi ser Toda mi vida Una oración Una oración Una sonrisa En este día Y el corazón Se regocija Amada mía Amada mía Cada espacio Cada tiempo En la alegría En la alegría Y en el lamento Será el amor Amada mía Amada mía Será el amor Siempre nuestro guía Será el amor Amor, siempre nuestro guía Una oración, una sonrisa en este día Y el corazón se regocija, amada mía Cada espacio, cada tiempo, en la alegría y en el lamento Será el amor, siempre nuestro guía Será el amor, siempre nuestro guía Será el amor, siempre nuestro guía ¡Que sigan las palmas! ¡Vamos! ¡Con un grito, jóvenes! ¡Que viva los recién casados! Sigue por ahí, por favor, a ver, el público te ovación en esa oportunidad ¡Que sigan las palmas! Usted con su palma le demuestra cuánto los aprecia Cuánto los quiere y cuánto los estima ¡Vuelve para los amantes recién casados! Hoy, sábado, 26 de agosto de 2017 El público, familiares, amigos, público en general Se encuentran contentos, emocionados de poder compartir Son momentos especiales con nuestro querido Pastor Fernando y su amada Naida Giovanna ¡Que sigan las palmas! ¡Por allá! ¡A ver, vamos! ¡Que viva los recién casados! ¡Que viva! ¡Que viva! Muy bien Sigue desfilando ahí ellos Ahora, Sini Fernando Naida, vengan por aquí, por favor Con direcciones a mí Y el público Con direcciones a mí, chicos Vengan por acá Muy bien Y el público les da un voto fuerte, fuerte de aplausos Y con el público presente Tres subapos de ser casados ¡Y! 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 ¡Fuerte! ¡Vamos para ellos! ¡Vamos! ¡Fuerte! Bien Damas y caballeros En esta ocasión Se damos en micrófono a Doña Olinda Buen día Señora Madre del Pastor Fernando Para que pueda dedicar unas palabras en esta oportunidad ¡Adelante! ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios les bendiga, hermanos amados! ¡Estoy contenta! ¡Contenta! Por el matrimonio de mi hijo con la hermana Giovanna ¡Gloria al Señor! ¡Que sean felices en este matrimonio que este es el último día! ¡Gracias! ¡Que Dios les bendiga! Así mismo también Se damos en micrófono pues A Lucila Yampari Hermana mayor de Fernando Quien en esta oportunidad también desea dar unas palabras ¡Gloria a Dios! ¡Dios bendiga a todos hermanos! ¡Dios bendiga a Pastor Soria! ¡Su esposa! ¡Y a todos los pastores aquí presentes! ¡A todos aquellos hermanos que de tan Dejanas Tierras Han venido a participar De este día glorioso! Realmente yo estoy muy contenta hermanos Para mí es un privilegio tan grande Poder participar del matrimonio de mi hermano Fernando Porque hoy día Realmente podemos ver la gloria de Dios hermanos ¡Gloria al Señor! ¡La misericordia del Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Hoy estamos pisándole la cabeza al enemigo! ¡Estamos en victoria hermanos! ¡Gloria a Cristo Jesús! Realmente el Señor es bueno hermanos Y su misericordia es nueva cada mañana Aquí hermanos nosotros Cada uno de nosotros Sigamos peleando nuestra batalla Porque así como hoy estamos viendo La gloria de Dios A través de la vida de mi hermano Fernando Nuestra hermana Naidán Vamos a ven cada uno de nuestros familiares hermanos ¿Cuánto lo creen? ¡Gloria a Dios! Yo felicito a mi hermano Te deseo toda la felicidad del mundo Hermana Yovanita Realmente te amo en el amor de Cristo Que seas muy feliz Y que el Señor los bendiga ¡Aven! ¡Gloria a Dios! Bien Y pasamos fuerza a la familia de Naidán Y para ello Seguimos en micrófono pues A nuestra querida Aide Blanca Cruz De Hoyarse Adelante Buenas tardes Muchísimas gracias Por esta reunión Y dar gracias a Dios Por la gran bendición Que recibe mi hija En este día En esta fecha gloriosa Y que Dios los bendiga grandemente Y que Dios los bendiga grandemente Una vida que van a emprender Desde ahora Gracias y bendiciones para todos Dentro de los dos Para que se completa Y lleven el camino así Hasta el final de todo Queriéndose Amándose Ante Ante todo Al Señor Y a sí mismo Con ellos Y nos doy la gran venida Y los felicito Muchas gracias Y a continuación pues En representación de los padrinos Don Juan Ramírez Solís Adelante Buenas tardes Yo le quiero dar gracias a Dios Por la vida de cada uno de ustedes Nosotros venimos desde México Hace siete meses Conocimos al Pastor Fernando Y quiero decirte algo Que desde hace catorce años Nosotros tuvimos Su testimonio En un CD Desde entonces Se lo regalamos A nuestro hijo Juan Pablo Orando desde México Orando Clamando Doblando rodillas Le pedíamos al Señor Que el Señor Transformara su vida Mientras nosotros Orábamos en México Dios estaba levantando En oración Y en clamor La vida del Pastor Fernando Y fue una gran bendición Cuando él llegó a México Hace seis meses Aproximadamente Dios tocó El corazón de Pablo Pero más que eso Dios puso una gran carga En la vida de Fernando Y hoy le doy gracias a Dios Porque dentro de esa bendición Aquí estamos con cada uno de ustedes Y creemos que un día Dios los va a llevar a León, Guanajuato En México Para celebrar la vida La boda De Pablo Zavala Porque creemos Que Dios los bendiga Y cuantos desean Con la disculpa De los asistentes Que los flamantes Les hayan casado Den su palabra ¿Desean que hablense o no? Una palpita Muy chicos Una palpita Para que se animen A ver vamos Bien Entonces vamos a continuación Pues el público está expectante Para escuchar sus palabras En esta oportunidad Y mi estimado Pastor Fernando Voy a ceder el micrófono A tu esposa A tu flamante esposa Y después Naidán Tú le cedes el micrófono A tu mamá de esposo Adelante Buenas tardes con todos Dios me bendiga hermanos Amigos aquí presentes Le doy gracias a Dios Por este momento Porque ustedes Están compartiendo Este momento con nosotros Que estamos tan contentos Tan felices Que Dios nos ha dado Una victoria Porque es una victoria Esto llegar al matrimonio Y realmente Como dice el Pastor Le hemos pisado La cabeza al diablo Aunque mi enemigo Se ha querido levantar Con nosotros Pero hoy vemos La mano de Dios Hasta aquí Y cuán importante Como hijos de Dios Es permanecer En la oración El clamarle A un Dios vivo Que hace milagros Lo que para el hombre Es imposible Para Dios No es imposible Y yo le doy gracias A Dios Por haber conocido A Fernando Porque veo en él El amor de Dios El amor de Dios El servicio Y realmente hermanos en Cristo Yo los considero Como mi familia Y gracias por estar aquí Y por compartir este momento De felicidad con nosotros Vemos que realmente Algo que quisiera compartir Ese siervo pronto Pasando los días Que el pastor Que el pastor Fernando Damas y caballeros En esta oportunidad Puestos así De pie a todos Guiamos nuestras copas Con dirección Hacia los papás De recién casados Todos por favor Guiamos nuestras copas Con dirección Hacia el pastor Fernando Y a su amada esposa Naidán Y nos unimos todos Para poder bendecir A esta hermosa pared Pastor Fernando Naidán Con este brindis Declaramos bendición Y prosperidad Para sus vidas De tal forma Que todo lo que emprendan Como casados Sea de éxito en éxito De bendición en bendición Y de prosperidad en prosperidad Que Dios bendiga Sus estudios Trabajo Negocio Empresa Ministerio Todo lo que Ustedes emprendan Que Dios bendiga Y lo profere siempre Y es más Lo que decimos En el nombre Moroso de Jesucristo Para que Dios los use Grandemente En todas las naciones Salud con ustedes Salud con el público Adelante Salud con el público 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 ¡Gracias! 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 ¡De cero, de cero, de cero! ¿Lista realidad? Voltea para que evalúes a quién te adquiere en la sala. A ver, evalúa a quién, a quién, a quién. Y ya está, ya, listo, ya miró, ya miró Público, nuevamente Jala Fuerte, fuerte a todos Jalas Dos Jala ¡Eh! ¿Quién se ganó? Una pasada para Lady Que se ganó el tan anhelado busqueda de la edad Una pasada para Lady, por favor Público Jala Levanta la mano a ver, y su mano Jala Chicos, levanta la mano para que esté preparado Jala ¡Eh! 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 Se lo ganó Fuerte, vamos para él Bueno, este, queridos hermanos, siervos, consiervos Tengo el agrado de conocer a Fernando hace mucho tiempo A mi hermano Fernando Él para mí, este, él sabe que lo quiero mucho Es su sentido espiritual Gloria al Señor Y también conozco a Laidán, a Giovanna Yo lo deseo de todo corazón Que Dios los bendiga siempre Gloria al Señor Y que vayan siempre por Como lo ha hecho Fernando Por todo el mundo Llevando el Evangelio de Dios Amén ¡Amén! 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 El Cordero de Dios me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque ha llegado la hora del Cordero de Dios Y a su esposa sería con ese hijo que se vista del hino Que mi nombre dio y reclamo siempre para recibir a él Y a su esposa sería con ese hijo que se vista del hino Y a mi Dios que te sienta para recibir a él Me gozaré y me alegraré y cantaré al Señor Porque ha llegado la hora del Cordero de Dios Me gozaré y me alegraré y cantaré al Señor Porque ha llegado la hora del Cordero de Dios Y a su esposa sería con ese hijo que se vista del hino Y a su esposa sería con ese hijo que se vista del hino Y a su esposa sería con ese hijo que se vista del hino Y a su esposa sería con ese hijo que se vista del hino Y a su esposa sería con ese hijo que se vista del hino Y a su esposa sería con ese hijo que se vista del hino Y a su esposa sería con ese hijo que se vista del hino Y a su esposa sería con ese hijo que se vista del hino Y a su esposa sería con ese hijo que se vista del hino Y a su esposa sería con ese hijo que se vista del hino Y a su esposa sería con ese hijo que se vista del hino Y a su esposa sería con ese hijo que se vista del hino Y a su esposa sería con ese hijo que se vista del hino Y a su esposa sería con ese hijo que se vista del hino ¡Vamos! 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 Entonces la iglesia se aleja de la danza, los jóvenes sigamos Entonces la iglesia se aleja de la danza, los jóvenes sigamos Y cambiaré su yo lenguoso, y los alejaré, alejaré su dolor Y los alejaré, alejaré de su dolor Entonces la iglesia se aleja de la danza, los jóvenes sigamos Y cambiaré su yo lenguoso, y los alejaré, alejaré de su dolor Y los alejaré, alejaré de su dolor Y los alejaré, alejaré de su dolor El Señor es mi Rey, mi Todor El Señor es mi Dios, mi Rey El Señor es mi Rey, mi Todor 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 Y el Señor Y el Señor Y el Señor ¡Gracando a la marxa, San Señor! ¡Y se a Dios de su gloria en afisar! ¡Ele, San Señor! ¡Gracando a la marxa, San Señor! ¡Y se a Dios de su gloria en afisar! ¡Ele, San Señor! ¡Ele, San Señor! Hoy hacemos pacto, tú y yo Comprometemos nuestras vidas ante Dios Prometemos amarnos en gozo y dolor Unidos por siempre en amor Hoy mi corazón está feliz Un sueño que se hace realidad Y frente a estos testigos Te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Hoy te llamaré Esposa Princesa, mi amada, mi eres Mi esposa Preciosa Preciosa Me entrego a ti Y hoy te llamaré Mi esposa En el jardín eres la rosa más hermosa Preciosa Me entrego a ti Me entrego a ti Mi dulce esposa Mi esposa Mi esposa Hoy mi corazón Está feliz Está feliz Está feliz Un sueño que se hace Realidad Y frente a estos testigos Te voy a aceptar Y por siempre Y por siempre te voy a amar Y por siempre te voy a amar Y hoy te llamaré Esposa Princesa, mi amada, mi eres Mi esposa Preciosa En el jardín eres la rosa más hermosa Preciosa Me entrego a ti Mi dulce esposa En salud no te enfermerás Mi dulce esposa Mi dulce esposa Yo eres sueño El que para siempre Mi misericordia es Toda manera me hay que acercar Sé que en ti puedo confiar Me suspiré por tu gran poder, porque tú eres bueno, porque tu justicia, tu juicio eternaré. Que en ella yo me deleitaré, en tu bebida caminaré, por tu segunda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre, mi ser. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran poder. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Porque tú eres bueno, porque para siempre, mi ser y tu bien. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran poder. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. Que en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque para siempre, mi ser y tu bien. Porque tú eres bueno, 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 porque tú tus bienes por tu gran vida, tú eres bueno. Porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré. Por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. Y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré. Por tu senda de justicia, justicia eterna es. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque para siempre misericordia es. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. Por tu gran fidelidad. Hoy hacemos pacto, tú y yo, comprometemos nuestras vidas. Ante Dios, prometemos amarnos en gozo y dolor, unidos por siempre en amor. Hoy mi corazón está feliz, un sueño que se hace realidad. Y frente a estos testigos te voy a aceptar y por siempre te voy a amar. Hoy te llamaré esposa, princesa mi amada, mi eres mi esposa preciosa. Me entrego a ti y hoy te llamaré... ¡Gracias! ¡Gracias!